Y así es como las mujeres creen que se verán si se meten al gimnasio Ni en su puta vida se van a ver así, eh O sea, para esto hay que entrenar mucho Esta chica es de CrossFit, entrena pesado, entrena muchas horas, compite, utiliza química, suplementación, buena dieta y todo eso